Las principales presas de la entidad y los principales embalses del municipio de León y Bordos en alerta y bajo supervisión de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Protección Civil y del Comité Operativo contra Inundaciones ante los grandes volúmenes de agua que se están recibiendo. El director de Protección Civil, Cresencio Sánchez, informó que las presas que están al 100% son Duarte, Laborcita, Otates, Ojo de Agua, El Potrero, Las Joyas y Echeveste. La presa de Mariches, que es reguladora de avenidas, está operando a toda su capacidad. El funcionario dijo que también se está supervisando los 1.300 bordos que hay en el municipio, muchos de los cuales ya están llenos. El Palote, que tiene una capacidad para almacenar 10 millones de metros cúbicos y desde el pasado martes se abrieron las válvulas de desfogue, están vertiendo 750 litros por segundo al llegar al 98% de su capacidad. Cuadrillas del Parque Metropolitano ya están levantando el puente provisional que se coloca cada año a la altura del vertedero, de manera preventiva, estimando que ya no tarda en desfogar por ahí. El coordinador del Comité contra Inundaciones, Agustín Báez, informó que se están monitoreando los embalses y bordos sin que hasta el momento se registren incidentes. Por su parte, el director de la Conagua, Humberto Carlos, dijo que se seguirá desfogando agua de las principales presas como la Solís, Yuriria, Allende y Purísima debido a los grandes niveles que han alcanzado en las últimas semanas. Reiteró que estos desfogues controlados son parte del mecanismo de prevención para dar seguridad a las poblaciones que están cerca de los embalses. La presa de Solís y Yuriria siguen tirando 30 metros cúbicos por segundo, en tanto que en la de Allende, 11 y la de Purísima, solo 5 de momento. Subrayó que el equipo técnico de Conagua seguirá monitoreando durante esta temporada de lluvia los diversos embalses para prevenir cualquier eventualidad. Para m.com.mx, Mariana Ramos. Con información de Trino Méndez e Imágenes, Salvador Vera.